Majestad, Presidente de la Junta de Castilla y León, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, Presidenta de las Cortes, Delegada del Gobierno de Castilla y León, Consejera, Alcalde de la Ciudad de Salamanca, muy buenos días. Con gran satisfacción asumo el tener que presentar a ustedes a un eminente científico que nos ha honrado al aceptar estar hoy en este acto impartiendo la conferencia plenaria de este simposio. Vladimir Hachinsky es un reconocido y galardonado neurocientífico. Durante décadas, impulsor y alma del estudio integrador de ciencias neurológicas como profesor de neurología y epidemiología en la Universidad del Oeste de Ontario, en London, Canadá. Su nación es el mundo, lo mismo que su proyección vital e intelectual. Nació en una ciudad del norte de Ucrania, al oeste de Kiev, cuando arriesgaban los bombardeos de la Gran Guerra, de manera que sus primeros años se emigró con su familia a Venezuela y en su juventud a Canadá, lugar donde cursó sus estudios de medicina, que amplió después en estancias efectuadas en Alemania, Dinamarca y Estados Unidos. El doctor Hachinsky es un claro exponente del quehacer inspirable que constituye la actividad asistencial médica y sociosanitaria con la docente y la investigadora. Autor de más de dos centenares de publicaciones, hoy es aplaudido como una de las celebridades científicas de la medicina. Su autoridad ha sido reconocida en vida, cuestión harto infrecuente, y sus propuestas son hoy normas, como atestiguan sus concepciones sobre la migraña y el flujo cerebral en el áurea visual, o la relación y dependencia entre la lesión vascular cerebral y la demencia de Alzheimer. También por su modelo experimental de isquemia cerebral, por sus propuestas en la creación de términos como demencia multiinfarto, o por el diseño del instrumento conocido en los ámbitos sanitarios como escala isquémica de Hachinsky, que sigue siendo la norma para distinguir la enfermedad de Alzheimer de la demencia multiinfarto. El prestigio y autoridad del profesor Hachinsky se traducen, por ejemplo, en sus actividades como presidente de la Federación Mundial de Neurología, o presidente fundador del Grupo de Trabajo de la Alianza Mundial del Cerebro, como presidente fundador de la Sociedad Internacional de Trastornos Vasculares Conductuales y Cognitivos, o editor de las más importantes revistas de neurociencias. Por todo ello, por sus resultados obtenidos, pero sobre todo por su esfuerzo y su trabajo, ha sido galardonado con los más altos reconocimientos, tanto en Canadá como en ámbitos internacionales. Ha recibido, entre otros, muchos la Orden de Ontario, la madalla del jubileo de diamante de la reina Isabel II, el premio Trinium o el premio Vial. Su relación con Salamanca se extiende desde hace ya 14 años, cuando fue investido doctor honoris causa por su universidad, concretamente en noviembre del año 2000. Permítanme que termine con una cita publicada en boca de nuestro ilustre conferenciante. Es un mito pensar que a lo largo de la vida perdemos millones de neuronas y que, por lo tanto, el aumento de la edad por sí mismo conllevan un deterioro cognitivo. Sobre la base teórica, eso no tiene por qué ser así. Un buen ejemplo es la anécdota de una mujer de 97 años, canadiense, que fue al médico por molestias en una pierna. Cuando el especialista achacó esta dolencia a la edad, ella le respondió que eso no era imposible, que eso era imposible, porque la otra pierna tenía los mismos años y no le causaba ningún problema. Profesor Hachinsky, suya es la palabra y también suya nuestra atención. Muchísimas gracias. 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 Director General Antón le respondió palabras tan generosas y la anécdota es una de mis favoritas, ¿no? Porque siempre hay causa de algo y no importa a qué edad se puede hacer algo. Gracias. Majestad, señora ministra, autoridades, Director General Antón, Maribel, señoras y señores. Uno en tres de nosotros va a sufrir un hitus, la demencia o ambas cosas, a menos que actuamos sobre la prevención. Lamentablemente, las proyecciones no son optimistas. Ya sabemos todos que aumente la proporción de los ancianos en todo el mundo. Lo que no se sabe también es que en el año 2017, el número de personas sobre la edad de 65 años va a ser igual al número de niños de 5 años. Y esto tiene consecuencias sociales, económicas y psicológicas. Problemas que no puedo ahondar en este momento. Propongo, primero, revisar el abordaje que predomina ahora. Segundo, compartir algunas de las realidades que están emergiendo. Y finalmente, sugerir que pueda haber un abordaje alternativo que pueda rendir resultados mucho más pronto de lo que estamos esperando. Primero, si uno va a un congreso de Alzheimer, a un congreso de problemas cerevasculares, predominan los esfuerzos que se llevan a las etapas finales de esos procesos. Segundo, los problemas cerevasculares y el proceso de Alzheimer ocurren juntos, pero se estudian aparte. Y tercero, hay una gran predominancia de los estudios descriptivos y no suficientes de los de tratamiento y de prevención. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que el mantener la salud tenía aún más valor que tratar al enfermo. Y por ese patrón, él nos tiene muy orgulloso de nosotros. Por ejemplo, en la Gran Bretaña, el menos de un porciento de todos los recursos que se dedican a la investigación de las demencias, se dedican a la prevención. Primero, voy a plantear la pregunta. Cuando nosotros decimos que alguien tiene demencia, ¿hasta qué grado estamos seguros? Bueno, yo tengo una respuesta. Según a cabo un estudio de envejecimiento en Canadá, en donde identificamos mil ochocientas setenta y cinco personas que por consenso queríamos que estaban demenciados. Luego, le aplicamos los diferentes criterios que se usan en las publicaciones científicas. Y encontramos que si uno aplica la clasificación internacional de enfermedades, entonces el tres por ciento de la población canadiense, sobre la edad de 65 años, tiene demencia. Si por otro lado, se aplica el criterio de SN3, entonces el veintisiete por ciento de la población de Canadá, sobre la edad de 65 años, están demenciados. La señora ministra me echaría de su despacho si me hace la pregunta, ¿qué puede esperar? Yo le digo, bueno, quizás tres por ciento, quizás veintisiete por ciento. ¿Cómo se puede planificar? Bueno, eso está publicado en United Journal Medicine, y si ustedes quieren verificarlo, pues los invito. Bueno, demencia no lo podemos diagnosticar muy bien. Bueno, ¿y el fe de Alzheimer? Vamos a ver. Primero, hay un sesgo tremendo en favor a diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. Y hay tres razones. La primera es el test de cribaje, que es el Minimental State Examination, que no es muy sensible, pero lo más importante es que no reconoce los trastornos ejecutivos. Como ustedes saben, el problema ejecutivo, la capacidad que es ejecutiva, es la capacidad para verificar, resolver problemas, hacer varias tareas al mismo tiempo. Y resulta que el Minimental Scale reconoce trastornos de memoria, lo hace muy bien, pero no reconoce los trastornos ejecutivos, que son los que, los más importantes es reconocer trastornos cognitivos a base vascular. La explicación probable radica en el hecho que solo uno de los treinta puntos que se asignan en este test de Minimental, se asigna a la función ejecutiva. Mientras que el MOCA, que es un test que se inventó en Canadá, el cinco de los treinta puntos se dan a la función ejecutiva. Entonces, si uno elimina con el cribaje los enfermos que tienen trastorno ejecutivo, entonces no existen. Entonces, si uno identifica trastornos de memoria, uno enriquece esa muestra pensando que es lo predominante. La otra base para la impresión que Alzheimer es la demencia dominante, es de que los que están interesados en el fraude de Alzheimer son los que tienen clínicas de memoria. ¿Quién va a una clínica de memoria? Pues alguien que tiene un trastorno ejecutivo de memoria. Si no tiene depresión, a lo mejor tiene enfermedad de Alzheimer. Entonces, damos la impresión tremenda de que, bueno, todo es Alzheimer. Y no lo es. Esto es un estudio aún no publicado de nuestro centro que demuestra que en una clínica de prevención del ictus, nosotros establecimos de que el 5% de nuestros pacientes tienen trastorno de memoria, que no es diferente a gente de la misma edad, del mismo sexo. Pero el 39% tienen trastornos ejecutivos. Entonces, estos trastornos ejecutivos son un índice sensible de que hay un componente vascular en el cerebro que es tratable y prevenible. Ahora, vamos a regresar al tema de la precisión. Tienen tres razones, ¿no? El cribaje, las clínicas de memoria. Y ahora, un fenómeno que no se aprecia aún, pero es muy importante. Si uno le pregunta a alguien, la primera vez que usted ve a un enfermo y le hace imágenes del cerebro, neuropsicología, todos los estudios complementarios, ¿con qué precisión puede hacer este diagnóstico? Bueno, de acuerdo a la literatura, puede ser hasta 90%. Resulta que nosotros teníamos un estudio longitudinal en mi universidad y nosotros seguimos a los enfermos por unos 10 años. Y notamos, primero nos preguntamos si nosotros hicimos el diagnóstico de Alzheimer el primer día que vimos el enfermo, después de tener todos los resultados. Entonces, si uno compara el diagnóstico con lo que encontramos en la patología, resulta que teníamos razón el 81% de las veces. Pero yo tenía un estudiante de Inglaterra que se llamaba John Bowler y en su honor les voy a compartir la falacia de Bowler. Él notó, miren, que esta gráfica le indica la función cognitiva. Entonces, cero quiere decir normal y cuando va hacia abajo quiere decir que hay un deterioro y pueden ver que el 22% de los enfermos no deterioraron. Y claro, sus cerebros no aparecieron en la autopsia, obviamente. Si uno le agrega a esta gente que estuvo normal a la muestra, entonces nuestra precisión solo era de dos en tres, solamente era como dos en tres. Si decimos que tenía Alzheimer, teníamos razón en dos veces de tres. Pero si nosotros queríamos un diagnóstico de Alzheimer puro, solamente el 41% de las veces. Esto tiene implicaciones tremendas. Si uno tiene un fármaco que funcione el 100% en, digamos, la enfermedad de Alzheimer, y uno estudia una muestra que tiene otra patología, el pobre fármaco no va a demostrar un efecto porque está diluido por las otras patologías. Y que yo sepa, ningún grupo del mundo ha reconocido esta falacia. Se ha dicho que el obstáculo más grande del progreso no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Quiero recordarles que el cerebro es un órgano muy vascular. Aunque solo representa el 2% del peso de una persona, consume el 20% del oxígeno, de la glucosa y del gasto cardíaco. Ha habido bastantes estudios crínicos patológicos. Generalmente lo que se hace, se hace un diagnóstico, luego se mira la autopsia y uno trata de confirmar el diagnóstico. Nosotros hicimos algo al revés. Nosotros comenzamos con patología y diciendo, si tenemos la patología de la enfermedad de Alzheimer, ¿Qué porcentaje del trastorno cognitivo puede explicar? Está en azul, 24%. Solamente. Son cuatro estudios bien hechos. Segundo, ¿qué proporción del trastorno cognitivo se puede explicar con los problemas vasculares? Microscópicos y macroscópicos. Un tercio. Y también vean que en blanco queda 28%. Si analizamos todas las patologías que conocemos, aún nos quedan 27% de enfermos que no podemos explicar el trastorno cognitivo. Tenemos que aprender cuáles son esos factores que desconocemos. Esto quizás es la diapositiva más importante que les voy a enseñar. Y esto está basado en 6205 casos a través de los Estados Unidos. Y lo que esto indica es de que en todos los tipos de demencia predominantes siempre hay un componente vascular que va de 60% en las demencias frontotemporales hasta el 80% en la enfermedad de Alzheimer. Aquí lo he dramatizado un poco. Y quiere decir, si una persona tiene demencia a los 55 años, el 55% de esos enfermos tendrá un componente vascular. Cuando lleguen a la edad de 83 años, el 82% de ellos tiene un componente vascular. Es irreconocido que el 20% de los enfermos que sufren un infarto cerebral están demenciados tres meses. Y parece ser que mucha gente tiene patología de Alzheimer, pero no tiene algo que dispare el proceso. Y parece ser que en una proporción de enfermos, que si tienen un insulto vascular, que esto desemboca en un proceso de Alzheimer. Quizás el estudio más contundente para explicar una interacción entre los problemas cerevasculares y la patología de Alzheimer, es el estudio de monjas. De las monjas que tenían el diagnóstico de Alzheimer patológicamente, solo el 57% de ellas tenían problemas en vida. Si tenían un hito cerebral, entonces el 75% tenía problemas. Y si tenían uno o más de oclusiones de pequeños vasos, pequeños infartos cerebrales, entonces el 93% de ellas tuvieron problemas cognitivos en vida. Basado en esto, hicimos un modelo de Alzheimer en ratas. Y quiero que presten atención a la parte de abajo, que tiene dos columnas negras. Eso significa el volumen de infarto cerebral en ratas de control. Y luego pueden ver que después de 28 días, el volumen se disminuye. Igualmente la inflamación. Hay mucha inflamación inicialmente, pero luego se disminuye. Al contrario, las columnas grises le indican lo que pasa si ese mismo infarto ocurre en la presencia de la sustancia amiloide, que es una característica de la enfermedad de Alzheimer. Pueden ver que la columna es mucho más grande. El volumen es más grande. Y segundo, que en lugar de disminuir, aumenta. Igualmente con la inflamación, que es más al principio y peor después de 28 días. Afortunadamente, mi colega David Chaqueto ha podido suprimir estas consecuencias. En otras palabras, que esa interacción entre problemas vasculares y la enfermedad de Alzheimer, se puede tratar y disminuir el daño que puede ocurrir después del nictus. Esta es una diapositiva que me regaló el profesor Dubois de París. Lo que indica es que a la edad de 63 años, la mitad de las personas ya tienen depósitos de sustancias amiloides. Que es flamable. En otras palabras, si uno tiene esa sustancia y ocurre un ictus, es como poner el cerebro a fuego, encender el cerebro, porque el proceso inflamatorio es bastante dañino a largo plazo. Y estamos haciendo un estudio de colaboración con el doctor Alex Thiel, del Instituto Neumatológico de Montreal, donde ha demostrado básicamente lo mismo que hemos demostrado en animales. Y ahora estamos modelando cuáles fármacos antiinflamatorios son los óptimos para suprimir las consecuencias de la interacción del ictus cerebral y de la patología de Alzheimer. Bueno, ¿cuál es la alternativa a lo que estamos haciendo ahora? Bueno, es verdad que es muy simple, diciéndonos, el componente vascular lo sabemos identificar y lo sabemos tratar. Entonces, hay que tomar un atajo y concentrarse en las cosas que podemos modificar. Queda largo camino para explorar los mecanismos y todo lo que nos queda por saber sobre la enfermedad de Alzheimer. Pero mientras tanto, hay algo que podemos hacer y no lo hemos hecho. En cuanto al problema de los criterios, nosotros hemos propuesto que haya una manera estandarizada de describir a los enfermos, sea por problemas de test cognitivos, sea por imágenes. Y en el año 2006, la doctora Gabriel Leblanc, que era directora de Neogenética en el Instituto de Salud de Nueva York, no de New York, de Bethesda, en Washington, reunimos un grupo de expertos y decidimos que cualquier persona que haga estudios en trastorno cognitivo que use como mínimo los estándares que estamos recomendando. Y esto lo pueden acceder muy fácilmente, es gratis y recomiendo que por lo menos sepan lo que se está recomendando. Ustedes ya saben que la fibrillación auricular representa un factor tratable para los infartos cerebrales. Lo que quizás no sepan es que esto también representa un riesgo para la demencia. Y de nuevo, sabemos que la fibrillación auricular es tratable, es otro factor de riesgo tratable, no solamente para prevenir el hito cerebral, pero quizás la demencia o progreso de la demencia. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido un pupilo que se llama Pablo Martínez Laje y conversábamos antes de entrar a esta conferencia sobre la interacción de los factores de riesgo en cuanto a acelerar el proceso de Alzheimer. Si uno tiene hipertensión, entonces el depósito de la sustancia amiloide se acelera. Por otra parte, si alguien tiene niveles altos de homocestina, esto acelera el depósito de la proteína Tau. Y estas son las dos patologías que impulsan la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si tratamos los factores de riesgo, no solamente estamos previniendo problemas vasculares, sino estamos disminuyendo el paso de los depósitos de esas proteínas malignas que caracterizan la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pero dirán ustedes, doctor, usted es muy optimista, no todos hemos nacido iguales, la genética no es idéntica, ya lo sé, ya lo sé. Pero por otra parte, la genética no actúa sola. Y la diapositiva que le estoy mostrando es que si uno tiene hipertensión cuando tiene cincuenta y pico de años, entonces le dobla la probabilidad de que tenga demencia cuando tenga setenta o ochenta años. Y si tiene la mala suerte de tener también el gen maligno A4, entonces el riesgo es diez veces más que una persona que no tenga hipertensión y que no tenga ese gen. Pero por otra parte, le llamo la atención a la parte izquierda de abajo que si se trata de la hipertensión el riesgo disminuye también y disminuye en proporción a cuanto aumenta el riesgo. lo mismo se puede decir de bebidas alcohólicas lo mismo se puede decir del ejercicio. En otras palabras, si uno tiene la mala suerte de tener un gen equivocado entonces los riesgos se magnifican pero los beneficios de conducir una vida saludable también se magnifican y es precisamente los que tienen los genes equivocados que deben ahincarse en tener una vida sana. bueno, voy a hablar un poco más de este atajo identificamos el componente vascular y tratemos y y preven 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 no sé cuál palabra ya identificamos el componente vascular y podemos dedicarnos a su tratamiento y a su prevención ¿cómo se hace eso? bueno, toda una historia clínica exanere enfermo también se puede usar la escala que mencionó el director general y luego hay que usar la descripción estándar que estamos abogando para que podamos comprender un estudio y compararlo al otro recientemente hemos publicado una versión simplificada de la escala que solo requiere cinco preguntas y no requiere que se examine enfermo entonces vamos a ensayar a ver si esta versión se puede usar más universalmente bueno ¿cómo se trata el componente vascular? bueno primero controlando los factores de riesgo pero también estos mecanismos interactivos que les acabo de hablar que si tienen sustancia amiloide o un infarto cerebral de inflamación esto también se puede tratar y al final hay que hacer estudios en donde se controlan todos los factores de riesgo y para hacerlo éticamente se requiere que los que una una parte del estudio sea el tratamiento usual tratando todo la presión arterial colesterol y todo lo demás y el otro grupo se le da un tratamiento intensivo y les dará saber que no ha habido ni un estudio adiatorio dedicado a ver si el control de factores de riesgo puede postergar o prevenir la demencia ya es tiempo de hacer uno hasta cuando como dice Cicero hasta donde vas a abusar nuestra paciencia hay que hacerlo y no se ha hecho el factor de riesgo más prevalente y quizás el más tratable es la hipertensión resulta que los americanos dentro de edades de 55 años y 64 años la mitad de ellos ya tiene hipertensión cuando llegan a la edad de 65 a los 74 dos tercios de la hipertensión entonces es un factor muy prevalente pero por supuesto el problema de control de factores de riesgo es que le estás pidiendo a una persona que cambie su comportamiento y eso es muy difícil el cambio más radical en cuanto a comportamiento lo vi en uno de mis hijos que se enamoró pero eso no duró y los gríos tenían una palabra para el amor erótico eros pero la palabra más importante para el amor era agape que es el amor a la familia el amor a los amigos y usamos este principio para designar un estudio a ver si la intervención de otra persona interesada podría modificar el comportamiento de la persona para que se controle la hipertensión y el peso y lo que hice este estudio lo estamos haciendo lo estamos llevando a cabo bueno primero hice un estudio en donde el tratamiento usual era vemos a los enfermos escribí una carta al médico de familia y no lo vemos de nuevo o trabajar con una enfermera que le va a ayudar a controlar su factor de riesgo o yo insistí que se trabajara con una persona laica de la misma edad del mismo sexo porque no hay muchas enfermeras es costoso y hicimos un estudio preliminar y hubo una tendencia muy muy fuerte a favor de la persona laica y en base de eso ahora estamos completando un estudio canadiense para ver si trabajando con otra persona que está interesada se puede modificar la hipertensión el peso y los otros factores de riesgo como comprobamos en el estudio piloto y además estamos midiendo la función cognitiva y les podemos contestar la pregunta si controlando el factor de riesgo preserva el poder cognitivo espero que sí si me hacen el favor de invitarme en dos años les doy los resultados hay un área donde tenemos respuestas claras que tiene que ver con la prevención de los ictus cerebrales en los países en desarrollo la incidencia de los ictus cerebrales ha decaído en la mitad lamentablemente en los países no en los países desarrollados perdón en los países en desarrollo lamentablemente se ha doblado la incidencia probablemente porque han adaptado estilos de vida occidentales dos estudios muy alentadores a ver si lo que yo estoy pregonando se puede ver en la práctica un estudio holandés y un estudio sueco y se demuestra que la incidencia de demencia ha disminuido y es disminuido particularmente entre la gente más joven que ha tenido más oportunidad para ser tratado por la hipertensión por el colesterol y por todas estas otras cosas que se han adquirido desde que comenzó el estudio y quiero hacer hincapié en el hecho que demorar la demencia aún por un año es muy importante porque quiere decir que la prevalencia va a disminuir en 20% si se puede demorar por 5 años va a disminuir en la mitad y soy un poco optimista porque es un ejemplo de la cardiología hace 50 años la edad promedia del fallo cardíaco era 57 años ahora es 76 imagínense las vidas que se han salvado la oportunidad mantenida la vida gozada ¿podemos demorar el fallo cerebral como se demora el fallo cardíaco? yo creo que sí y puede ser que en la Gran Bretaña haber una iniciativa que va a acelerar esa respuesta ustedes ya saben que el primer ministro Cameron declaró la importancia de la demencia en diciembre del año pasado como parte del G8 también resulta que hay otra iniciativa me han pedido que bueno básicamente que les cuente a los colegas británicos lo que les estoy diciendo hoy y resulta que el hombre que está a mi izquierda se llama Alexi y él es el presidente de de todos los médicos de familia de la Gran Bretaña y recientemente él está encabezando una iniciativa para tratar de implementar el control de factores de riesgo a nivel primario entonces para resumir el largo camino científico de averiguar no se puede acortar no hay atajos pero mientras tanto hay algo que podemos hacer y es tomar el atajo que nos permite tratar el componente vascular que sabemos previene los problemas vasculares y puede demorar o postregar la demencia es tiempo de hacerlo hay que hacerlo no se puede demorar porque nuestros cerebros dependen de ello gracias 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 bueno muchísimas gracias antes que nada y felicidades una vez más por la exposición tengo obviamente miles de preguntas pero voy a centrarlo en dos puntos lo que quiero comentar lo primero es que efectivamente el estudio de Rotterdam enseña que la prevalencia disminuye desde los años 80 a los años 2000 pero disminuye muy poquito lo que comparado con los esfuerzos que se han hecho en los controles de los factores de riesgo especialmente en países del norte de Europa hay una incongruencia la segunda pregunta iría en la misma línea porque la epidemiología enseña que determinados fármacos como el ibuprofeno y otros antiinflamatorios se asocian a menor riesgo de Alzheimer pero la aspirina no bueno la primera pregunta es que yo sepa no hay ningún país en donde se ha implementado una política consistente de prevención de factores de riesgo aún Suecia aún Noruega aún Finlandia los estudios convincentes no se han hecho no ha habido una política consistente la segunda pregunta sobre por qué los fármacos antiinflamatorios no han no han no han funcionado porque la inflamación es un proceso paifásico inicialmente si hay daño cerebral entonces la inflamación es benéfica porque porque agarra a la parte muerta al cerebro y y pues eso es sano pero después una inflamación crónica es dañina y nosotros precisamente estamos modelando cuál es fármaco a qué dosis en quién es óptimo usarlo la pregunta sería si lo vascular es tan importante por qué la aspirina el uso de aspirina no se asocia a un menor riesgo tengo una respuesta que está en revisión nosotros analizamos bueno el problema es que la gente hace preguntas globales y a veces tiene respuestas globales que no sirven la aspirina concretamente nosotros hicimos una pregunta más centrada la pregunta primero era si alguien usa aspirina disminuye la disminuye la prevalencia de de demencia este estudio del crecimiento canadiense la respuesta es no pero si lo dividimos lo que tiene trastorno en memoria la aspirina no afecta el progreso por otra parte la aspirina tomada por los que tienen trastorno ejecutivo sí lo previene y lo previene sustancialmente hemos hecho un manuscrito está en revisión y eso va a ser el primer estudio positivo con la aspirina en la prevención del progreso de deterioro cognitivo y el segundo punto era aportar algo desde el punto de vista del tema cognitivo nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar en San Sebastián un grupo de personas relativamente jóvenes a quienes les hemos hecho una función lumbar y hemos medido en el líquido la cantidad de amiloide que tienen el grupo de personas que tiene el amiloide bajo y por lo tanto lo consideramos positivo en comparación con las personas que tienen amiloide alto es decir personas con una supuesta enfermedad de Alzheimer preclínica en comparación con personas normales de la misma edad curiosamente no se distinguen en memoria pero si se distinguen aparentemente en función ejecutiva lo cual casa con la distribución de las lesiones en todo el cíngulo anterior y la corteza órbito frontal lo que intento decir es que nos queda mucho por conocer la interacción entre la amiloide y lo vascular para poder actuar porque tú estás contribuyendo a esa respuesta sigue por favor apóyanos por favor que vale la pena gracias